¿Por qué decides en tus problemas y no esperas por mi respuesta? ¿Y por qué a mí clamas en tu tormenta y no confías en mis promesas? ¿Por qué tú dices yo tengo fe y tus acciones son al revés? ¿Cuánto te he dicho mantente quieto y un milagro voy a hacer? Yo soy tu Dios, el que te guardó en mis temores y listos Tuyo ando, pero es mi sangre de enero, para ti, para ti Y yo en la cruz voy a lucir, mi amor Yo soy tu Dios y hoy te mando Contigo en mí, sigue caminando A tu favor todo estoy gobernando Yo soy tu Dios y hoy te mando Si me van a dar la cero fuerte que se me amanece La gloria es maradero Y se vuelve que me guarda Yo soy tu Dios y hoy te mandaré El que tendré a tu ganar Yo soy tu Dios y hoy te mandaré 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 Porque no te puede decir Si no te lo he llamado a tu hermano en ese momento Yo soy tu Dios y hoy te mandaré ¡Me levanto, me levanto, me levanto! Sí, Señor, oh santo tú eres, Señor Quiero amarte Un aplauso fuerte al Señor Gracias